Hemos desarrollado diferentes obras de reconstrucción, por ejemplo hay gradas disipadoras que se han tenido que reconstruir, también hemos vuelto a colocar las protecciones al lado de las gradas disipadoras también de esta laguna, que prácticamente es un enrocado, es piedra y lo hemos revestido con concreto para poder proteger este sector. Así también algunos taludes también se han tenido que intervenir, cambio de tuberías, entre otro tipo de cosas para poder garantizar que esta laguna esté totalmente funcional. De alguna manera esta laguna de laminación lo que hace es que retiene el agua, el agua pues baja a una menor velocidad y esto pues garantiza que se reduzcan el riesgo de inundaciones y de vulnerabilidad. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República